En el día de ayer, un juez de la Corte Federal de los Estados Unidos en esa ciudad de Nueva York decidió que una niñera dominicana que está acusada de haber ultimado a dos menores que estaban bajo su cuidado en octubre del año pasado, de que fuera sometida y enfrentara a juicio. La defensa estaba alegando que ella no estaba, ahí la tenemos en pantalla, a la dominicana, estaba alegando que ella no tenía la capacidad mental para enfrentar los cargos que se le imputan, que incluso la niñera dominicana decía que en ese momento del hecho ella escuchaba voces que le estaban pidiendo que ultimara a personas, que matara a personas y la dominicana de apellido Ortega, de 50 años, luego de cometer el hecho de darle muerte a los hermanos Lucía y Leo Kim, de 6 y 2 años respectivamente, intentó suicidarse con un cuchillo, se acuchilló ella misma en el cuello. Fue encontrada por la madre de los menores, tanto ella como los niños ya sin vida, los cuerpos sin vida de ambos niños. Cuando la madre regresó de llevar a un tercer menor, a un hermanito de 3 años, a una clase de natación y ahí fue que encontró el horroroso panorama y llamó inmediatamente las autoridades a los servicios de emergencia tratando de salvarle la vida. Así que la próxima audiencia de este caso será el 30 de septiembre y va a tener que enfrentar Ortega, la dominicana, a la justicia porque se ha determinado que sí tiene la capacidad mental, vuelvo y repito, y que no tiene ningún tipo de problemas psicológicos a diferencia de lo que están alegando la barra de la defensa y demás personas que han sido llevadas ante el estrado. Defensa de Ortega, incluso hay personas, la niñera tenía ya tiempo trabajando allí y hay personas que viven en el mismo residencial, en el mismo edificio, vecinos de los familiares, de los niños fallecidos, que dicen que ella era puro amor con estos menores, que lo trataba bien, que decía incluso que eran como de ella y que veían ese amor y esa forma, esa interacción entre Ortega, entre Jocelyn Ortega y los niños que no pueden entender cómo sucedió este hecho. Yo creo que sería importante que se le dé seguimiento y ver realmente cuál es el estado mental de la dominicana Jocelyn Ortega, sin quitar que es un crimen, es horroroso lo sucedido, es penoso y tiene que cumplir y tiene que pagar por su pena de cualquier delito que cometa. Pero me parece que por las informaciones de los vecinos y el tiempo que ella tenía trabajando allí, me parece que sería importante que realmente se visite la posibilidad de que ella tenga ciertos trastornos mentales. Lamentabilísimo el caso, pero que la justicia siga su curso definitivamente.